En contraste informativos, esta semana en Para Tomarlo en Cuenta, miles de niños y adolescentes radican en alguno de los más de 100 albergues para menores de edad en Jalisco. No se sabe con exactitud cuántos son y mucho menos se conoce las circunstancias en las que viven, en lo que bien podría ser una cárcel y no un refugio. Albergues infantiles, cárceles chiquitas.